Hola a todos y todas, muchas gracias por la invitación de estar con vosotros hoy de noche, de lejos. Mi nombre es Maike Mia Hünner, soy directora, curadora y madre. Como más que 10 años fui la directora de la sección Berlina de Schotts del Festival Internacional del Cine de Berlín y ahora ya es mi cuarta edición como directora del Festival de los Cortos en Hamburgo. Es algo que la verdad amo. Como curadora hago muchos programas en el mundo entero y mi foco es bastante feminista. Por eso, mucho más que una vez, llevo las películas de Tatiana Turansky conmigo. No tengo nada que quería decir que sea mío. Mi negocio en la tierra ha terminado. Fui a trabajar lleno de voluntad, me desangré y no enriquecié al mundo ni un centavo. Regresaré glorioso y solo y vagaré por mi patria. Yaza a lo lejos como un jardín de muertos y tal vez me espere el cuchillo del cazador. La protagonista de la película, Greta M., recita este pensamiento de Hölderlin en la película. Eine flexible Frau, la primera parte de la trilogía Mujeres y Trabajo de Turansky. Se mueve en el campo de tensión de un Berlín que ha llegado al siglo XXI, un Berlín entre la funcionalidad y el romanticismo. Greta M. está desempleada. Ella trabaja como arquitecta en Berlín. Es madre, soltera, bebe, busca, quiere, pero cada vez más se encuentra sola. El estigma de los no trabajadores en una ciudad que ahora solo se define por el valor del trabajo que en realidad siempre va acompañado de una alegre creatividad. No trabajar no es posible. Tampoco ser creativo y no tener dinero es imposible. La precaria situación de vida de Greta M. es ejemplar para muchos, no solo en Berlín. Son las mujeres las que aún ganan un cuarto menos que sus colegas masculinos. Una mujer flexible cuenta esta historia, esta realidad, con una gran franqueza que no había existido antes en el cine alemán. La maestra y la madre finalmente pueden mostrar solidaridad. Los cursos delanteros se desplazan. La desesperación permanece. Sin embargo, se abre un nuevo horizonte. Tatiana Turansky no rechaza la llamada técnica e implementación profesional, sino que amplia la narrativa realista para incluir el complejo ámbito de acción del teatro y el escenario. La estilización de la realidad permite captar espacios de pensamiento completamente diferentes, se ha captado un mismo sin tener que volverse sentimental. La fusión de estos márgenes explota en la segunda parte de su trilogía, la película Top Girl o la deformación profesional, ya ni siquiera fin en querer acercarse al realismo, todo es hiperrealista. Tatiana Turansky fue una de las directoras alemanas más emocionantes de la realidad alemana-occidental. Actualmente se encuentra firmando su viudo, la tercera parte de su trilogía. Yo conocí a Tatiana en un momento en que el papadeo todavía era parte de la vida que no sabía en qué dirección iría. Pasamos fiestas en la violinale buscando productores y editores sin saber realmente qué dirección en el cine sería la nuestra. Estoy hablando de principios del siglo XXI. La Potsdamer Platz acaba de ser ocupada por la violinale y el arsenal. El cine todavía no estaba ocupado con medias de formación. Viví en Hamburgo y me reuní con Tatiana de vez en cuando. Pero sobre todo la conocí en la escena cuando otra mujer y amiga mía nos presentó al hombre de su vida. Y ella también es directora del cine. Tatiana contó que había recibido el dinero del medium bot para su primera propia largometraja. Abrimos las botellas del champán y editores de verdad. Anteriormente, junto con su colectivo Hank Overlimited en general, Limited había ganado el gran premio jurado por la película Remake en Oberhausen. Un homenaje a Cassavet. En general, Cassavet es alguien que ahora ya no puede ser, pero puedo imaginar, alguien habría sido a lo que le hubiera gustado conocer. El cine y el mundo de las imágenes de Cassavet, su enfoque formal de la dirección y su franqueza se relacionan con el cine de Tatiana. Aunque ella también lo deja, por supuesto, en un momento muy importante y entra en oposición directa. Justo cuando Tatiana utiliza el cine como escenario. Como una obra de teatro de actores para un público consciente. Cuando se levanta el telón, la ilusión se queda desnuda. Entonces, el cine de Tatiana se convierte en evidencia de una autoimagen contemporánea del cine que aún es muy rara en Alemania. Eso tiene que ver con las condiciones especiales de financiación que en su mayoría todavía se relacionan con el cine retroficcional y cuentan historias y se refieren a la propia imagen. Una financiación conservadora cuando se trata de formatos innovadores en el cine es muy difícil. Ella nos dejó una obra inconclusa. Su viudo, como dije, produce actualmente esta película, la tercera parte de la trilogía Trabajo y Mujeres con amigas y cómplices. Quien quiere ver más de mis ideas, curadoras, ahora tiene la chance, Isabella, tiene el programa. Es también un trabajo que hicimos con el Goethe y sobre los diferentes feminismos en el mundo. Y bueno, espero que encuentran a su misma en la película Tatiana. Que tengan una muy linda noche. Chao. 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 Chao.